Hola a todos y bienvenidos como cada domingo a nuestro canal de youtube viajando voy y bienvenidos a tasmania siempre habíamos querido venir a explorar tasmania ya que todo el mundo que ha estado aquí sólo habla qué maravillas de este lugar llegamos a tasmania concretamente a hovard ya hace casi un mes y hemos venido aquí para trabajar y descubrir todo lo que podamos sobre esta isla y sus maravillosas localizaciones y como esta semana teníamos dos días libres hemos decidido venir a la costa del este de tasmania para hacer un pequeño road trip así que os venís con nosotros a la maravillosa costa del este de tasmania no sleep my veins run dry estamos muy emocionados de poder descubrir tasmania tenemos montañas playas de arena blanca y agua azul turquesa y mucho más por descubrir hemos alquilado un coche ya que aquí nosotros no tenemos todavía ningún coche propio pero hay una página web desde la cual puedes alquilar coches se llama karcher que antes se llamaba de carnexor pero ahora después la han cambiado el nombre y la verdad es que es parecido al bla bla car en el sentido de la facilidad de poder alquilar el coche y hoy empezaba el alquiler digamos a las 8 de la mañana he ido hasta la localización he abierto la cajetilla y ahí estaban las llaves y a volar en las escuelas y un chico en la forma de chico y bueno buenas a todos estamos aquí en nuestra primera parada del road trip y hemos decidido venir a un viñedo que se llama de debil scorena y cuéntales nadie a por qué hay muchos diablos aquí mientras mania entonces no aquí tasmania es muy conocida por su vino como sabéis habéis visto el último vídeo vamos a ver lo que tienen y ahora os ponemos tomas de este viñedo que es muy bonito y la verdad es que está en un entorno no muy en plena naturaleza no 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 hemos venido a este viñedo hemos querido parar aquí ya que en australia en tasmeria nunca habíamos venido a un viñedo así que queríamos ver uno y hacer una pequeña carta de unos cuantos vinos así que la jefa porque al jefe no le me gusta el vino así me hallo no 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 y vamos a ver unas vistas espectaculares de la playa Friendly Beach. Una de las cosas que necesitas saber si vienes a Tasmania es que en todos los parques nacionales te piden un pase de parking el cual tienes que pagar al día o por mes o anual, depende de cuánto tiempo vayas a estar, pero 100% necesario. Hemos llegado por fin al parque nacional de Fresenet. 40 minutos a pie hasta el mirador donde queremos llegar que se llama Wineglass Viewpoint y ahí es donde tenemos las mejores vistas de una de las playas más bonitas del mundo. Bueno, aquí hay varias rutas para hacer si te apetece. Ya casi llegamos a uno de los miradores más espectaculares que podéis encontrar en Tasmania. Algún día volveremos. Hemos sido engañados. Habían dicho 20 minutos para llegar a la cima y son 40 más 10 desde que te pone 40 hasta el parking, o sea 50 minutos para subir a la cima. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿El qué? Empinadito. Madre. A ver, nada high level que no se pueda hacer, pero... Pero, unexpected. Good to know. Guau. ¿Qué le parece a Nadia? ¿Qué le parece a Nadia? ¿Estás vista? Simplemente impresionante. Nos quedamos con ganas de... Guau. de ir hasta ahí arriba, la montaña esta, y ver las dos bahías y esta tierra en medio. Esa es otra bahía, lo que pasa es que no se aprecia. Entra unas ganas de bañarte ahí y lo mejor de todo, no hay nadie, o sea, sería la playa para ti solo. Ahora sí que sí, hemos llegado a la joya escondida de Tasmania. Esto es Wineglass Bay. Esta es nuestra habitación. A ver, ¿te acalparemos de tu salud? Sí. Good morning, good morning. El segundo día del road trip. Esta es nuestra tiendita donde hemos dormido esta noche, una tipi. Y aquí tenemos a David. A las siete y media de la mañana. Nos vamos a desayunar ahora. David me ha traído este café tan bueno. Gracias. Y nos vamos a desayunar y vamos a planear exactamente los puntos que queremos ver, bueno, más o menos ya lo tenemos claro. Casualidad que nuestra tienda se llama Dora. True story. Nadie perdó Dora. Me la tomo como una señal. Me tengo que cortar el pelo, ¿verdad? No. Me tengo que cortar el pelo así como Dora. No. Esmediatamente que has puesto el pelo. ¿Verdad? No. Me apé and girar. Me que dicha. Buenas tiejes. ¿Alguien se imaginaba que aquí en Tasmania las aguas serían de este color? Es que parece el Caribe. Y bueno chicos hemos descubierto esta cafetería que es preciosa y mirad qué vistas tan espectaculares. Acabamos de llegar a The Gardens que está en The Bay of Fires y nada. Una parada obligatoria si vienes por aquí. Hay un paisaje muy muy bonito con la naturaleza aquí al lado. Una de las mejores cosas que tiene viajar alrededor de Tasmania es que las distancias entre los pueblos y ciudades son mucho más cortas y manejables. Así que es bastante fácil visitar varios lugares en el mismo día. Así que si alguna vez te has planteado el venir a Tasi simplemente hazlo porque vale mucho la pena. Si es muy bonito nos hemos quedado enamoradísimos y con ganas de ver más y más y más. Pero muchos secretos escondidos aquí en Tasmania. Esto es... mind blowing. Así que suscríbete y dale a la campanita para que Youtube te notifique cada vez que subamos vídeos. Nos vemos el próximo domingo con muchas más aventuras por alguna parte de Tasmania. Muchas gracias por vernos. Por llegar hasta el final del vídeo. Y que os queremos mucho. Que sois los mejores. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. vendiéndolo en la piel del oso antes de cazarlo. Eh, yo ya sé que es espectacular. Este minchito en toda la chanta verde. Are you kidding me? En la entonadeta. Ah, ah, ah. Joder. Mare? Que no me eis? Busco de gallo. Sí, perpácilo tú. Pia y libertad. Que bacate. Alejandro comenta el vídeo. Tú frenas más rápido ni el canguro, es por favor. Ostia, me cae de frío. Ya se lo está pensando. Espera, se me olvida tena. Me caguin diu. No le faches casi muy rápido así.